La Consellería de Sanidad ha informado este lunes de que durante el fin de semana se han contabilizado 2.931 contagios y 11 fallecimientos por COVID y que un total de 77 personas siguen ingresadas en las UCIs valencianas, unas cifras más altas que las del pasado viernes, salvo en lo relativo a la cifra de hospitalizados, 653 frente a 698. Sin embargo, sí que se observa una tendencia a la baja si se comparan estas cifras con las de lunes anterior, 28 de febrero, cuando se contabilizaron 3.744 contagios en toda la comunidad valenciana, 812 hospitalizados y 90 personas ingresadas en las UCIs, además de haber 6 fallecidos. Con esta actualización, la cifra total de positivos en la comunidad valenciana se sitúa en 1.307.004 personas. Los nuevos casos por provincia son 258 en Castellón, de 157.349 en total, 1.065 en Alicante, de 456.059 en total, y 1.608 en Valencia, con 693.592 en total, con 4 casos no asignados.